La Administración Nacional de Educación Pública espera que en el mes de mayo estén culminadas las obras en la mayoría de los centros educativos que presentan problemas edilicios. Actualmente, 333 centros educativos están en obra. De ese total, 182 lo hacen a través de la ANEP, 47 a través de la Corporación para el Desarrollo y 104 por comisiones departamentales. 229 obras están en trámite administrativo. El número de obras proyectadas para este 2012 es 562. El presidente del Codicien, José Seguane, aseguró que la existencia de obras no afectará el comienzo de clases. Dos escuelas comenzarán con baños químicos y muchos alumnos deberán convivir con las obras a partir del próximo 1 de marzo. La Dirección Sectorial de Infraestructura de la ANEP ha llevado y está llevando adelante un volumen que, como se señalaba, alcanza el 41% de las obras proyectadas. Estas intervenciones se desagregan en 74 obras nuevas y ampliaciones y 173 reparación, adecuación y reformas. No es naturalmente poca cosa este volumen de 247 obras que culminarán en el correr de este año y el próximo.